La NASA anuncia que Nueva York se está hundiendo. El huracán Sandy tocó tierra neoyorquina el 29 de octubre del año 2012. Fue una super tormenta y la prensa le dio al apodo de Frankestorm. Varias partes de la ciudad neoyorquina quedaron bajo el agua, el bajo Manhattan, Brooklyn y Staten Island. Las ciudades colapsaron y el sistema de energía le falló a más de 8 millones de personas. Se inundó el sistema del metro de Nueva York y todos los túneles que entran a Manhattan, excepto el túnel Lincoln. Se cerró la bolsa de valores por dos días consecutivos. Sandy provocó inundaciones y deslizamientos de tierra, que terminaron matando a 150 personas dentro del país. 43 de ellas murieron solo en la ciudad de Nueva York. Miles de personas fueron evacuadas de Midtown, ya que una grúa colapsó. Más de 600.000 viviendas fueron destruidas entre Nueva York y Nueva Jersey. Los daños materiales solo en la ciudad de Nueva York se estiman en más de 19.000 millones de dólares. Te menciono todas estas particularidades del huracán Sandy para recalcar la cruda realidad de que hasta la ciudad más rica y poderosa del mundo no es nada contra el poder de la naturaleza. Se vienen tiempos difíciles, con desastres naturales mucho más poderosos e inesperados. La ciudad de Nueva York se está hundiendo y ya no es ciencia ficción o suposiciones. La NASA acaba de comprobarlo. El nivel del mar aumenta 3.3 milímetros por año, amenazando no solo con hundir Nueva York, sino muchas ciudades a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Para el año 2050 ya algunas ciudades comenzaron a sufrir por este problema, el cual causará pérdidas por miles de millones de dólares y mayores desafíos. El reloj está corriendo en contra. ¿Qué partes de Nueva York se están hundiendo más? Un glaciar cubrió casi toda Norteamérica por 90.000 años, incluyendo Nueva York. ¿Cómo la edad de hielo dio forma a Nueva York? ¿Qué graves problemas podría causar que Nueva York se hunda más? Nueva York estará bajo el agua en el 2050. El nivel del mar aumenta 3.3 milímetros por año. ¿Qué ciudades podrían estar bajo el agua en el año 2050? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La NASA anuncia que Nueva York se está hundiendo. Un equipo de investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California y la Universidad Rutgers de Nueva Jersey descubrió que ciertas partes en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York se están hundiendo, mientras que otras están aumentando. Lo hacen a diferentes ritmos y se debe a motivos que van desde el uso de la Tierra a glaciares de hace miles de años. Si bien es cierto que los cambios de elevación son bastante pequeños, fracciones de pulgadas anualmente, estos tienen el potencial de incrementar o disminuir el riesgo de inundaciones. Y es que mientras la ciudad se hunde, el nivel del mar aumenta. Es fácil entender el problema que representa esta situación. Fred Buzanga, el investigador principal, dijo al respecto. Hemos producido un mapa tan detallado del movimiento vertical de la Tierra en el área de la ciudad de Nueva York, que aparece en características que no habíamos notado antes. El descubrimiento se logró gracias a la aplicación de una técnica que combina dos o más observaciones en 3D de una misma región para lograr revelar los movimientos de la superficie. Y así lo hicieron en Nueva York, observando los movimientos verticales entre 2016 y 2023. La mayoría de los cambios que se observaron ocurrieron en áreas donde se hicieron modificaciones a la superficie de la tierra, como con la construcción de vertederos y la recuperación de tierras. Estas provocaron que el suelo se hiciera más suelto y más compresible debajo de los edificios que se construirían. Según el estudio, el área metropolitana se estuvo hundiendo 1.6 milímetros por año. Aunque el nivel de hundimiento varía mucho en distintas zonas de la ciudad, en algunas es mucho más rápido. En tanto, el nivel del mar ha estado aumentando a 3.3 milímetros anualmente. ¿Qué partes de Nueva York se están hundiendo más? El estudio de los investigadores de la NASA encontró muchas variantes en el nivel de hundimiento en toda la ciudad. Por ejemplo, el Estadio Arthur Ashe, que fue construido encima de un vertedero en el vecindario Flushin de Queens, se hunde a 4.6 milímetros anualmente, tres veces más rápido que el promedio en áreas cercanas, mientras que Woodside, también en Queens, se está elevando a unos 6.8 milímetros cada año. Por otro lado, un estudio similar publicado por investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos y la Universidad de Rhode Island encontró que algunos de los edificios más grandes y pesados de la ciudad están acelerando el hundimiento. El miembro del equipo de Noticias de Ciencias de la Tierra de la NASA, Sally Younger, escribió. Gran parte del movimiento que observaron ocurrió en áreas donde modificaciones previas a la superficie de la Tierra, como la recuperación de tierras y la construcción de vertederos, hicieron que el suelo fuera más suelto y más comprensible debajo de los edificios posteriores. El aeropuerto internacional La Guardia, que se encuentra junto a Flushin Bay en Queens, está sufriendo el mismo destino y se hunde a 3.81 milímetros anualmente, algo para lo que el aeropuerto asegura estar preparándose, con una renovación de alrededor de 8 mil millones de dólares. Bajo Manhattan, Brooklyn, Queens y Long Island están entre las zonas que muestran mayores signos de hundimientos. Fuera de la ciudad de Nueva York, el problema continúa en comunidades como Kewark, Kearney y Harrison en Nueva Jersey. Paralelamente hay barrios como Woodside de Queens y S. Williamsburg de Brooklyn que están elevándose. Los investigadores atribuyen el aumento de la tasa del vecindario de Brooklyn al petróleo que se está drenando de Newtown Creek. ¿Se están hundiendo por el peso de sus edificios? Lo primero que pensaría cualquier persona es que la gran cantidad de edificios y rascacielos en la ciudad de Nueva York deberían ser la principal razón por la que se está hundiendo. Y tendría sentido pensarlo. Son miles de millones de toneladas de acero y concreto, más otros miles de toneladas en equipamiento inmobiliario. Es muchísimo peso. La buena noticia para el futuro desarrollo de Nueva York es que el estudio que se enfocó en la región de casi 500 kilómetros cuadrados que conforman sus cinco distritos encontró que el hundimiento de la ciudad va más allá de la intervención humana. Es decir, el más de un millón de edificios sobre estas zonas no son la principal razón del problema. Así es, el estudio llegó a la conclusión de que los fenómenos geográficos naturales son la principal causa del problema de la ciudad. El culpable es un glaciar de hace 24.000 años. Hace alrededor de unos 24.000 años, en plena era del hielo, un gigantesco glaciar atravesó Nueva Inglaterra. Esto comprimió el suelo debajo de él y terminó elevando la tierra en las proximidades. Esta tierra que se elevó ha estado reajustándose y regresando a su posición inicial durante los últimos miles de años, y como estarán imaginando, la ciudad de Nueva York fue construida sobre parte del terreno que fue elevado por el glaciar. El manto de la tierra, algo así como un colchón flexionado, se ha ido reajustando lentamente desde entonces. La ciudad de Nueva York, que se asienta sobre un terreno que se elevó justo fuera del borde de la capa de hielo, ahora se está hundiendo nuevamente, dice una parte del comunicado de la NASA. Esto deja claro que la ciudad de Nueva York está frente a un problema más complejo de lo esperado, y es que es incluso más antiguo. Un glaciar cubrió casi todo Norteamérica por 90.000 años, incluyendo Nueva York. Durante alrededor de unos 90.000 años, una enorme capa de hielo cubrió la mayor parte de América del Norte, y fue Nueva York el estado que marcaba el límite más meridional. Este glaciar avanzó y retrocedió durante todo este periodo. La capa de hielo de Wisconsin tuvo su último avance glacial hace 22.000 y 20.000 años, llegando hasta la ciudad de Nueva York. El hielo cubrió toda la isla de Manhattan hasta la Bahía Superior de Nueva York, además del 50% de Long Island y el norte de Staten Island. Se cree que la parte más gruesa era más alta que el Empire State, mientras que el nivel del mar estaba a 350 pies, un poco más de 106 metros, por debajo de la actual. Así que el lugar donde hoy viven millones de personas y distintas especies animales, era frío y desolador. Sin embargo, empezaría a cambiar. Hace 18.000 años, el glaciar empezó a retroceder. Hace aproximadamente unos 18.000 años, el glaciar empezó a retirarse lentamente de la región. Este retroceso en el frente de hielo fue formando grandes lagos y ríos a partir del agua descongelada. Hubo muchos cambios y muchas zonas quedaron sumergidas por el aumento del nivel del mar. El río Hudson, que había sido desviado por el glaciar hacia el oeste, ahora podía regresar a su antiguo cauce. El calentamiento global también empezó a ser lo suyo hace 10.000 años, cuando se aceleró tras el fin de la era del hielo, lo que provocó cambios rápidos en la vida animal y vegetal. Empezaron a nacer bosques y la vida comenzó a abrirse paso poco a poco. Aunque al mismo tiempo muchos de los grandes mamíferos que estaban prosperando en la era del hielo se extinguieron, porque no lograron adaptarse a los cambios. Algunos como los caribú y el alce pudieron desplazarse hacia el norte para mantenerse a salvo en temperaturas más bajas. ¿Cómo la edad del hielo dio forma a Nueva York? Ahora bien, algo importante sucedió durante todo este proceso del deshielo de la última era del hielo. Y es que en el borde sur de este enorme glaciar se depositaron toneladas de arena, escombros rocosos y hasta rocas con el tamaño de un bus escolar. Estas iban quedando atrapadas y acumulándose mientras el hielo se expandía. Actualmente, el borde más meridional de lo que fue ese glaciar está marcando una línea de miles de kilómetros de escombros que recorre todo el norte de Estados Unidos. Los depósitos de mayor tamaño forman lo que los científicos llaman una morrena terminal. Lo que sería Nueva York también fue afectada por este fenómeno. Rocas gigantescas que estuvieron dentro del glaciar fueron liberadas sobre lo que hoy es la ciudad a la que muchos apodan la Gran Manzana. De hecho, aún se pueden ver algunas de estas rocas en lugares como Central Park. Las reliquias de los glaciares en Nueva York Muchas de estas gigantescas rocas quedaron formando el lecho de roca que subyace a Manhattan y que lo hizo especialmente ideal para construir grandes rascacielos. Pero las que no serían llamadas reliquias de los glaciares, ya que provienen de decenas de miles de años atrás, son como recuerdos de otras épocas que además tienen formas distintivas. Parecen haber sido pulidas por lo lisas que son. Estas rocas que simplemente estuvieron esparcidas por Nueva York y sus alrededores no tuvieron explicación durante mucho tiempo. Incluso, algunos llegaron a suponer que se menciona en la Biblia. Nueva York estará bajo el agua en 2050. En 1856 empezó a medirse el nivel del mar en el extremo sur de Manhattan. Medición conocida como Battery, sorprende saber que el nivel del agua aumentó más de 19 pulgadas en los últimos 166 años, casi medio metro, unas 3.5 pulgadas cada 30 años, aunque ahora es mucho mayor. Según los últimos estudios, en los últimos 30 años, el nivel del mar aumentó 5 pulgadas, casi 13 centímetros. Y a pesar de que algunos dicen que no hay signos de que este ritmo vaya a aumentar, el hecho de que el derretimiento de los polos se acelere y de que el agua de los océanos también esté aumentando de temperatura, dificulta creerlo. Además, como hemos mencionado, la ciudad de Nueva York se está hundiendo por el rebote de la masa de los glaciares y la influencia humana. Y un informe de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del 2022 predice que habrá un aumento de más de un pie en la Battery para el 2050, un incremento de más del doble que en los últimos 30 años y más del triple del promedio que se mantuvo en el siglo pasado. El que la ciudad se hunda o no, dependerá de las medidas que tomen los gobiernos estatal y local. ¿Qué graves problemas podría causar que Nueva York se hunda más? Una parte del estudio de los investigadores de la NASA dice, La ciudad ha lidiado durante mucho tiempo con inundaciones costeras causadas tanto por huracanes como por tormentas extratropicales, pero como se vio con las supertormentas Sandy en 2012, las marejadas ciclónicas asociadas con eventos climáticos severos se están volviendo más destructivas debido al aumento continuo del nivel del mar. El aumento relativo del nivel del mar durante el siglo XX resultó en daños por Sandy por valor de 8.100 millones de dólares adicionales a los que habrían ocurrido un siglo antes. Este fragmento del estudio nos explica fácilmente que habrá problemas cada vez mayores para la ciudad de Nueva York a medida que el nivel del mar continúa aumentando y la ciudad siga hundiéndose. El sistema del metro seguirá inundándose, al igual que las carreteras y el aeropuerto, y si aparecen más supertormentas como Sandy, algo que los especialistas temen, habrá un nivel de destrucción y pérdidas materiales sin precedentes. Gran parte de la costa este de Estados Unidos está hundiendo. Una investigación conjunta entre el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Virginia Tech, en la que utilizaron datos satelitales, mostró las crecientes amenazas para las ciudades costeras de Estados Unidos. Casi el 40% de los estadounidenses vive en las costas, en donde abundan edificios, carreteras y vías férreas que ya han sufrido daños por las inundaciones. Y es evidente que el peligro y los daños aumentarán a medida que el nivel del mar continúe subiendo y que supere el promedio global anual de alrededor de 3.3 milímetros que mantiene desde inicios de la década de los 90. Esto es lo que se espera, según la NASA. Y al igual que en la ciudad de Nueva York, muchas ciudades costeras de Estados Unidos también se están hundiendo, aunque por una razón diferente. La causa dominante es el agotamiento de las aguas subterráneas. Los investigadores han llegado a la conclusión de que la causa dominante del hundimiento en gran parte de la región de la costa este de Estados Unidos es el agotamiento de las aguas subterráneas, una capa de acuíferos superpuestos que se extiende a lo largo de la costa desde Nueva Jersey hasta el estado de Florida, y que ha sido una fuente confiable de agua dulce para el consumo humano, para la irrigación y diversos usos industriales. Y aunque hay lluvias regulares en la región, los acuíferos de mayor profundidad que están debajo del lecho de roca o de arcilla pueden demorar cientos o miles de años en volver a llenarse. Cuando el agua es extraída y quedan espacios vacíos, los suelos pueden llegar a comprimirse, colapsando y provocando que haya hundimientos en la superficie terrestre. ¿Y qué ocurrirá con las ciudades que están sobre estas marismas drenadas o rellenos? Serán especialmente vulnerables a distintos problemas, entre los que destacan las inundaciones. ¿Qué ciudades podrían estar bajo el agua en el 2050? Estas serían las ciudades a lo largo de las costas estadounidenses que podrían quedar bajo el agua. Nueva York, Nueva Jersey, Miami, San Francisco, Long Beach, San Diego, Huntington Beach, Atlantic City, Virginia Beach, Boston, Wilmington, Charleston, Murtry Beach, Savannah, Jacksonville, Nueva Orleans, Naples, Mobile, Biloxi, Slidell, Lake Charles, Texas City, Port Arthur, Freeport, Galveston, Corpus Christi, Oakland, Richmond, South San Francisco, Foster City, Santa Cruz y Newport Beach. Tantas ciudades significa que decenas de millones de personas se verán afectadas y se necesitará de cientos de miles de millones de dólares para preparar la infraestructura necesaria para prevenir y combatir las inundaciones. El plan de 52 mil millones de dólares para salvar a Nueva York del mar. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos asegura que se necesitarán 52 mil 600 millones de dólares para proteger a la ciudad de Nueva York de las próximas tormentas costeras. El plan al que llaman como 3B tienen contemplado utilizar alrededor de 18 mil millones de dólares para construir rompeolas y diques, además de unos 14 mil millones de dólares más para diques y muros contra inundaciones, entre otras cosas. Rohit Agarwala, director climático de la ciudad de Nueva York, dijo al respecto, No hay duda de que el cambio climático nos va a costar. Tendremos que pagar para salir del hoyo en el que nos encontramos. No se puede mantener el océano a raya y hacer que la costa luzca exactamente igual. Por supuesto, para semejante obra y gasto se requerirá la aprobación del Congreso. Y si fuera una sola ciudad que necesita una gran inversión para protegerse de las tormentas, seguro no habría problemas en que se diera el apoyo federal. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos dijo que el gobierno federal debería dar el apoyo financiero que cubra el 65%, mientras que el resto deberá provenir de patrocinadores no federales, como Nueva Jersey y Nueva York. El vicepresidente de Energía y Medio Ambiente de la Asociación de Plan Regional, Robert Frodenberg, dijo a CBN, No está claro cómo afectarán estas cosas a los impuestos a la propiedad, ya sea la inundación o el muro. Estos son cambios en los lugares en los que vivimos. Lo cierto es que el Plan 3B es apoyado por un gran número de científicos y expertos, aunque no es el único plan conocido. 3 Soluciones para Proteger a la Ciudad de Nueva York del Mar 1. Construir muros contra inundaciones Podríamos decir que es parte del Plan 3B, construir muros contra inundaciones que eviten que el agua pueda llegar a tierra firme. Y como vimos, el problema es que cuesta mucho dinero, pero además, limitarán el acceso a la costa y afectarán aún más a la vida marina. 2. Restaurar los hábitats costeros Si bien los pantanos y humedales podrían proteger la costa de olas grandes y de tormentas, y también proporcionándole más biodiversidad, lo cierto es que no tienen la capacidad de proteger a la ciudad de inundaciones por el aumento del nivel del mar. Y la creación de humedales también impedirá la construcción de más viviendas y parques en la costa. 3. Diseño con materiales que absorban el agua Los materiales como plantas, césped y el pavimento permeable, llamados verdes, pueden absorber el agua como si fueran esponja, ayudando a evitar las inundaciones. Sin embargo, estas superficies requieren de mucho cuidado, uno especial y costoso. Además, tampoco protegen del aumento del nivel del mar, al menos no como lo hacen los muros. La ciudad de Nueva York, una de las principales en todo el mundo, se está hundiendo. Es una realidad que podría olvidarse entre los muchos problemas a los que se enfrenta Estados Unidos actualmente. Sin embargo, no se puede descuidar. La madre naturaleza promete complicar la vida en las zonas costeras en las próximas décadas. Las ciudades que no invierten lo suficiente para prepararse, se encontrarán en una situación realmente complicada. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios así entre todos. Nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan por qué la NASA anunció que Nueva York se está hundiendo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.